Gracias por esta oportunidad y efectivamente culminamos un proceso en el día de ayer, solo faltaría la juramentación del comité político, deberá producirse en los próximos días. Estuvimos en un espacio muy incómodo y caluroso y justamente a esa hora de la tarde ya solo pudieron juramentarse el presidente y el secretario general del partido. Un evento que nos deja lecturas importantes. La reafirmación de una dirigencia histórica del partido, pero ya dando paso a una renovación con jóvenes dirigentes que despuntan como esa reserva presente y futura del partido de la liberación dominicana, con Juan Arias Jiménez que fue el miembro del comité político más votado, con Johnny Pujol, un joven brillante que asume la secretaría general, combinado con la ratificación del presidente Medina como presidente del partido y que yo he dicho siempre que independientemente de luces y sombras que lo tiene todo liderazgo, Daniel no podía ser pateado. Hay una impronta de dos gestiones de gobierno exitosas con una larga data como dirigente y constructor conjuntamente con nosotros de ese partido y que no podía sencillamente dársele de lado. Un Francisco Domínguez Brito que tuvo la valentía de enfrentar en un proceso competitivo, transparente, sin atadura y que sacó un 33% que es una votación importante, pero al mismo tiempo fue ratificado como miembro del comité político con una alta votación, lo que supone que enfrentar en una candidatura presidencial a Danilo Medina no le afectó, sino que tuvo el reconocimiento de la mayoría del 86% de los que tenían derecho a votar que asistieron a ese evento en el día de ayer. ¿Cómo fue, profesor, el proceso de votación? ¿Fue manual o digital? Fue con máquina y que ya es un proceso que a pesar de los reparos que le puso el presidente Fernández en el 2019, es un proceso que no ha dado resultado. Yo mismo me he sido sometido dos veces el proceso, no tengo ningún reparo, los votos que me contaron fueron los votos que se emitieron por mí. Ayer hubo una combinación y eso es lo que nosotros demandamos de la Junta en aquella oportunidad que además de usted ponchar en la pantalla electrónicamente y que te va a dar un resultado en minutos, al final la propia máquina te da un voucher que es de confirmación de la cantidad. Teníamos que votar hasta por 41 personas ayer y yo voté por 41. Y me emitió ese voucher con la 41 persona que yo marqué y ese voucher se mete en una urna como validación del resultado electrónico. Se hizo un muestreo ayer de cuatro urnas, se sacó una urna, se contaron 300 y tantos votos y esos resultados coincidían exactamente con lo que arrojaba el boletín electrónico. Y entonces se proyectó eso al final y fue el resultado que se conoció en apenas horas. El PLD viene, profesor Paredes, de su peor resultado electoral en 40 años, diríamos, desde su fundación. Y ahora el pueblo o la militancia PLDista, yo diría que el pueblo general pedía una renovación de su liderazgo que, como usted ha explicado, se ha logrado en parte. O sea, ha habido, vamos a ver, un sentido más bien ecléctico, o sea, coger de uno y de otro. ¿Cuáles son las expectativas en el corto plazo del Partido de la Liberación Dominicana luego de ese resultado electoral adverso y de este proceso de renovación? Concluido este Congreso, hay una parte fundamental que la cumplimos en el primer mes del Congreso, que fue la evaluación crítica y autocrítica del partido de los cuatro años anteriores, que implica inclusive nuestro pobre desempeño electoral. Esa evaluación que se hizo en el orden interno, ahora esta nueva dirección tiene que completarla con una mirada externa, una mirada ciudadana. ¿Qué piensan ustedes los comunicadores del PLD y de su ejercicio de paso de gobierno y su ejercicio o su desempeño electoral de los últimos ocho años? ¿Qué piensa la ciudadanía? Eso va ahora a un juicio de expertos, a consultores que tienen que sondear sobre esa mirada ciudadana y con esa mirada ciudadana más la interna, entonces eso nos permitirá a partir del próximo año reenfocarnos para recuperar el poder. De todos modos yo le digo lo siguiente, de ese proceso salen cuatro o cinco presidenciables potables en nuestro partido. Y ya las propias encuestas a las que hemos tenido conocimiento ya nos están ubicando en lo que debió ser desde mayo pasado el segundo lugar en favor del electorado y el primer lugar como fuerza opositora. O sea, el PLD es el partido organizado independientemente de que nuestro candidato no pudo superar a la fuerza del pueblo. Como partido ya estamos ocupando ese lugar simero en el liderazgo de la oposición política en República Dominicana. Melanio, tú sabes que yo tengo sentimiento con el PLD y yo soy un acérrimo crítico de la presidencia de Danilo Medina. Para mí Danilo era un capital político que debía estar por los alrededores porque la presidencia disciplina. Ahora, dejaría Danilo Medina como cabeza del PLD que la toma de decisiones forme parte de la juventud, pero no a nivel de espejismo, sino de verdad. Va a dejar que disientan de él, que le lleven la contraria en su ejercicio democrático. Háblenme un poco de eso. El proceso de ayer es el más fiel ejemplo de que Danilo no es un faraón y que allí no se hace santa palabra lo que él diga. No. Ahí incluso accedieron al comité político jóvenes y personas críticas muy apreciadas en otros partidos y que no necesariamente responden a una actitud grupal o de siempre sumisión a lo dictado de un líder o de un caudillo. No. Ese comité político se llenó de capacidades. Ahí está Guarocuya Félix, economista, reputado, vino al partido de mis manos. Ahí está Sobrae Macuello, que fue un excelente funcionario. Que causó muy buena impresión. Y tuvo un papel exitoso en la campaña de Abel Martín. Y en el debate explotó increíblemente. Exactamente. Inclusive, muchos nos hicimos apuestas de que iba a repuntar la candidatura de Abel con ella, pero ya era un caso. Ya el país había tomado una decisión. Ingresó Roberto Rodríguez Marchena, que negablemente es un comunicador muy cercano al presidente Medina, pero una persona de valores y de competencia. Y con él muchos otros más. Héctor Olivo. Héctor Olivo. Juan Ariel también. Juan Ariel. Un dirigente histórico, pero una persona íntegra de nuestro aprecio personal. Y con arraigo en los medios de comunicación. Que es muy importante esa comunicación estrecha con ustedes. Entonces, yo lo que pienso es que hay un liderazgo importante, un liderazgo sólido. Y debo reconocer aquí que dirigentes que de alguna manera son apreciados en el PRD y que tuvieron un cuestionamiento, porque están imputados en el proceso, se quedaron a un lado. Gonzalo Castillo se quedó a un lado. José Ramón Peralta se quedó a un lado con una actitud que yo reconozco. Él decía, yo tengo un proceso que tengo que responder por él. Yo no puedo arrastrar a mi partido a ese proceso. Una vez termine el proceso, quedaría, si es absuelto, libre de participar en política. Pero si es condenado, no arrastra con la culpa a su partido. Y eso para mí es, y lo reconozco públicamente, una actitud muy responsable. Don Melanio, y volviendo en la misma línea, ¿usted cree que esa victoria de Danilo Medina pudiese a lo interno, por uno que otro grupo, tratar de empujar algún tipo de división? Porque ya recientemente se vio con el señor Amarante Baré, que hubo una desvinculación proporcionada con la conducta, que luego la admitió a modo de chanza. Pero usted entiende que pudiese haber internamente algún tipo de repercusión. No, yo creo que ya la hemorragia cesó. Y yo lo dije, en algún momento la hemorragia cesaría. Y cuando termina la hemorragia, hay dos posibilidades en el ser vivo. O fallece, o se regenera. Yo creo que el Partido de Liberación Dominicana, a partir de la exitosa conclusión del siglo X Congreso, está en la posibilidad de regenerarse, de lanzarse. Y todo depende de la conducción inteligente que va a tener nuestro partido. Yo pienso que lo de ayer es un mensaje al propio Danilo Medina, que yo entiendo que él lo va a acatar. Y que se abre ya ese camino de una renovación programada, no abrupta, no pateando al dirigente tradicional. Yo no salía a buscar un voto, porque yo entendía que mi presencia en los medios, mi trabajo, que cuando se me asigna lo cumplo, era más que suficiente. Y yo saqué más del 60% de los votos, sin salir a pedir que votaran por mí. Lo que significa que en ese partido hay, y yo agradezco a esos compañeros, hay la suficiente inteligencia para decir, tú te mereces estar o tú tienes que salir. Excelente. Ya cambiando de tema, don Melanio. Vimos el pasado viernes la designación de Carlos Pimentel en la Dirección General de Alianzas Público-Privada. Esto ha generado todo un avispero, porque según la Constitución usted no puede ocupar dos cargos de manera simultánea. Pero hemos visto cómo justifica el señor Pimentel el hecho de que dice él que no va a cobrar en contrataciones públicas, que va a ser honorífico. De todas maneras, las críticas han estado a la orden del día. Incluso ayer vimos a Finjus, Participación Ciudadana, lo hizo el pasado sábado. ¿Qué opinión le merece a usted esta designación? Y Carlito Pimentel procede de ese litoral. Es sintomático. Miren, y yo no quiero ni siquiera celebrarlo, yo quiero lamentarlo. Y yo quiero, de alguna manera, hacer un llamado al presidente Abinader. El presidente Abinader no viene de la fragua. El presidente Abinader es un heredero. Heredó una fortuna de su familia, heredó un partido político y heredó el poder. Él debe tener mucho cuidado con ese partido. ¿Por qué el mismo PRD del pasado? Que emigró básicamente en lo fundamental al PRM. Yo le llamo PRDM. Entonces, en su partido hay gente valiosa. Un Ramón Albuquerque, señores. Un técnico y político de primera. ¿Cómo es posible que donde hayan valores importantes en ese partido, con los cuales uno tiene su diferencia, pero reconoce su apego a la fragua política, se han formado. Ramón Albuquerque fue de los que salió en el 63, con Ramón Albuquerque, que fue liberadorico, que vos decías que en el país no teníamos esa clase gobernante y había que formarlo. Y salieron al exterior a prepararse. Entonces, Ramón, aún con toda su... es un tipo polemista, pero tiene unas condiciones. Entonces, tú no entiendes cómo en un gobierno se empecinan en colocar a varias personas con dos posiciones, cuando tienen precisamente a un Edi Olivares, a un Ramón Albuquerque, ahí que pueden perfectamente ocupar una posición de gobierno. Eso está creando seria dificultad al interior de ese partido. Y este gobierno, que ya, y él lo hable, que el propio presidente a mi madre dice que no va más, que no se va a perpetuar en el poder... Pero es que él no puede ir más. Pero no podía ir más. Pero tenemos que ayudarlo a culminar con éxito o relativo éxito en su mandato, porque de lo contrario pierde el país. Y entonces, a mí me preocupa que se desencadene en ese partido la lucha de los 80, porque la va a sufrir el país. Recuérdense los dos Senados, con Ariché y con Jacobo Marluta. Ya tenemos problemas serios, porque está ese problema de Carlos Pimentel, que el propio consultor ludico dice que había conflicto de intereses. Pero está el problema de La Vega, que no se ha resuelto. ¿Por qué designar a un alcalde electo con la mayor votación del país en un cargo gubernamental, pero al mismo tiempo forzar la renuncia de la vicealcaldesa, para dejar a La Vega un municipio y provincia tan importante descabezado en términos de una conducción municipal? Eso genera problemas, porque los temas internos de un partido se llevan al Estado, y eso no es una buena señal. No, por ejemplo, usted me lo acaba de mencionar, las declaraciones del consultor jurídico. Eso denota alguna división, porque ya cuando un funcionario de esa jerarquía hace pública una posición en torno a una decisión del presidente de la República, se supone que el consultor jurídico es uno de los funcionarios más cercanos al presidente de la República. Yo conocí a los consultores jurídicos de Daniel Medina, un Abel Rodríguez de Lorbe, un César Pina Toribio. Es el filtro que tienen los presidentes para poder cumplir con el mandato de respetar la constitución y las leyes del país. En mi caso, si yo fuera antorriano Peralta, hoy estaría presentando la denuncia al puesto. Entonces, Melanio, eso sería del presidente Luis Abinader, causa o efecto? Me explico. A la causa de entender que estoy dividido, me recojo. O será un efecto de que ya hay una división interna? Dos cosas y a la vez. Uno, cuando el presidente Abinader insiste en el ministerio independiente, cuando va a una reforma constitucional que nadie le pidió para supuestamente reforzar ese ministerio independiente, está diciendo que él tiene sus aprehensiones con la dirigencia de su partido y eventuales funcionarios de su gobierno. Número uno. Número dos, cuando el presidente Abinader, apenas a días de juramentar por un segundo mandato, convoca él a Palacio, a un grupo de dirigentes para abrir fuera de tiempo una competencia por una candidatura presidencial, sembró el germen de la división en su gobierno y de la inestabilidad en términos de gobernabilidad. Señor, cuando usted va a un segundo mandato, usted lo que espera es una tregua, incluso de la oposición, para poder desarrollar su programa de gobierno y máximo en su partido. El presidente Abinader lo que debió decir, paramos todo tipo de proselitismo político por dos años, hasta él poder apuntalar su gestión de gobierno. No lo hizo. Sembró el germen de la división en un partido que es un toro bravo, porque tiene unos antecedentes funestos en esa materia, que llevó al suicidio de un presidente, a la cáncer a otro, a la muerte por cáncer de dos de sus principales líderes, Jacobo Maluti y Peña Gómez. No es fácil. Por eso digo que el presidente Abinader no es de la fragua, parece no conocer de qué está hecho el ADN de ese partido y está tentando, está, digamos, provocando una situación interna que le va a dificultar la gobernanza en los próximos tres años y medio. Don Melania, usted ha podido revisar la nueva constitución. O sea, mi inquietud es, ¿qué de nuevo tiene la nueva? Yo fui de lo que dije aquí en este programa, que el presidente estaba planteando una reforma constitucional que nadie le pidió. Unificar las elecciones para el 32, ¿qué carajo le importa eso a cualquiera de nosotros? Reducir la cantidad de diputados, que en un momento era un monto y finalmente se lo redujeron al mínimo para el 28, ¿qué importa eso a la ciudadanía? A los dominicanos y dominicanas nos interesa ¿cómo vamos a resolver el grave problema de los apagones? Porque no se ha instalado un solo kilowatt base de electricidad de lo que se produce con petróleo para poder fortalecer un sistema eléctrico que tiene una demanda creciente y que sin embargo la oferta se ha quedado retrasada. ¿Qué le importa a la sociedad dominicana? Que el presidente se haga con la constitución de la reforma número 40, la constitución de Abinader, cuando hay un serio problema de los productores arroceros que en el año 25 el Derex Casta lo va a hundir y el arroz, la producción de arroz es un elemento político como fue el azúcar y la caña y el azúcar de caña en los años 70 y 80. Entonces hay un tema también de carestía, hay un tema de reforma fiscal integral que no es que el PDD se opone, no, el modelo económico se agotó y necesitamos una mayor tributación pero también un mayor rigor en el gasto. Se ha invertido en educación 2 billones 67 mil millones de pesos y no tenemos evaluación del impacto de ese 4% y lejos de evaluar para reconducir eso, lo que se hace es reducir eso y todos sabemos que sin inversión educativa adecuada no hay posibilidad de mejoría, pero naturalmente también hay que exigir que ese gasto en educación pueda ser eficaz, pueda dejar resultados y de nada de eso hoy tenemos. Y el tema de seguridad. Y el tema de seguridad, la inestabilidad señores, no es verdad que estemos mejor, no es verdad que cambiando el uniforme la Policía Nacional resolvimos el problema de ninguna manera, pero hay otros problemas también, doctor. Hay un problema serio que tiene que ver con la violencia en las escuelas. Se está en una sociedad hoy mucho más violenta y tenemos que atacar ese problema de raíz, no por las ramas. De manera que el país tiene miles de problemas que enfrentar y no solazarnos con la reforma constitucional número 40, todos cuyos resultados... para prohibir lo que estaba prohibido. Doctor, muchísimas gracias.